¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Ok, una mierda amarilla Y la vamos a combinar con esto Claro que sí Vamos contra la mierda esa, güey No me acuerdo la verdad ¿Hay algo ahí, güey? Pues a huevo, ¿no? Está la salida ¡Ay, señor Lee! ¡Qué pendejo estás! ¡No mames, güey! ¡Ya valimos pito, Lio! ¡No, güey! ¡Ay! ¡No, a ver, no mames, güey! ¡Pues cómo, mira! ¿Cómo mierda le hago entonces, güey? No me acuerdo Por aquí no, por aquí no, por aquí no No abre, tiene que haber alguna manera, güey Ok, güey Ok, güey, ok, güey, ok, güey Ok, vamos a buscarle, güey Salida a este embrollo, güey De una forma Pacífica Sí, 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 sí Que tiene que haber una forma, güey Yo sé que debe haber una forma, señor Leon Yo lo sé, Leon Pero no nos acordamos de esa ¡Oh, sí! Lo recordamos, Leon ¡Bien hecho! ¡Ay, cabrón! No me quieras agarrar, güey Ya, ya, ya Nos acordamos como ¡No! ¡Ay, cabrón, güey! La puerta debería de abrir ahora Tengo que salir de aquí antes de... Ok, 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 güey Ok, 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 ok Que supongo yo Que el bicho rudo ese, güey Se cayó Es lo más lógico, ¿no? Ok, ahí está cerrado Ah, valió verga, güey Ok, güey Activado uno Tiene que haber otro Vale, me parece Ok, ok, güey Ok, güey Ok, güey Ufa Ok Ok Ok, ahí está la puerta Y aquí está el otro Ok, antes de que la plataforma se caiga Antes de que la plataforma se caiga Antes de que la plataforma se caiga Ok No me hagas eso, ¿eh? No me hagas eso No me asustes tampoco No me asustes tampoco, señor Tiene que haber otro Claro que tiene que haber otro, güey Claro que tiene que haber otro, güey No me asusta Y aquí está la puerta No me es ¡No me asustes no! Oh, no, no, no. Cuando se caiga No me asusta No me asustes toute 초�雪 No me asustes 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 Juste No me asustes No me asustes Y aquí está A laasta Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Por acá, por acá, por acá Nos vamos, nos vamos, nos vamos Eso papi Super logrado, super logrado papá ¡Saltar, güey! ¡Ay! Casi me agarra, casi me agarra, güey Estuvo peligroso eso, eso estuvo peligroso La verdad, que bueno que lo logré Ok, agarra Uf, a ver A ver, qué suelto ¿Qué podría soltar, güey? Alguien come, una de estas, ¿no? Ok, ya Una de estas, güey, aquí Ah, muy bien De Magnum, muy bien Muy bien Coger también una de esas, güey ¿Por qué no? Ok Ok, güey, ok, 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 güey Ok, wey, sí Y la vamos a combinar con esta Ok, wey Equipar Ok, wey Y la vamos a equipar con esta Corremos, 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 wey Corremos, corremos Ya, le gané Ok, ok, wey, ok, wey Ok, wey, ok, wey Ok, 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 ok Mucho cuidado, mucho cuidado Ah, cabrón, wey Ok, ahí está uno No mames, me agarró No mames, me agarró dos veces, wey Pinche juego mal hecho Ni al caso Ok, wey, ok, wey Ok, wey Ok, wey, ok, wey Uno Dos Dos Ay, me pegó No mames, me equivoqué Ok, ok, y una de esto Ahí está, papá Ahí está, papá Logradísimo Representando, wey 50,000 pelucholares 50,000 pelucholares Me gané ¿Y esto? Balas, balas ¿Para qué, wey? ¿Para qué? Ah, mira, un barril ahí ¿Para qué se lo tronara? Ya mero, cabrón No necesito hacer eso No necesitaba hacer eso, wey Cargamos esto, wey Cargamos esto, wey Y ya, wey Eso sí, nos quedó solo una granada, wey Pero es que ese cambrón lo odio mucho, wey De verdad Lo aborrezco ¿Y ahora? Ah, la puertita esta Vámonos Espérate, no quedó nada ahí atrás, wey Ni un tesorín Ni nada Ni un tesorín ni nada Vamos a cruzar por allá Ok, 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 wey Vamos a ir para allá Ok, 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 wey Me parece aceptable, wey Muy aceptable, me parece, wey No mames ¿Me va a salir algo aquí? ¿Me van a salir unos villanos por aquí o qué, wey? Porque por mí que salgan, wey Yo me los chingo a todos, cabrón Mándenme unos villanos, a ver Quiero ver unos villanos aquí Quiero ver unos villanos, wey A ver, por cierto, por atrás Ah, ya dejé algo atrás, wey No sé, vamos a usar la mira telescópica, wey Para ver si deja Ah, no mames No mames, wey No mames No veo nada con eso Así que dejábamos, wey Así que vamos a volver Por eso ¡Vámonos! Rápido, León Rápido, rápido Eso Muy bien, León León Kennedy, wey Muy bien Y ahora úsala, wey Para que te alivienes un poquito, wey ¿Ya estás mejor? Sí, ya estoy mejor Ah, vámonos ya otra vez entonces ¿Qué no? Sí, vámonos otra vez entonces Ahí está Vámonos ya de regreso Sí, vámonos de regreso Miguel, por favor Ah, cómo no, señor León Cómo no Ahí lo vamos a A llevar A su casita A mi casita Sí, a tu casita Yo quiero ir a mi casita Yo también, León Y Mika también ¿Ya escuchaste? Sí, sí, escuché Ah, bueno Vamos Ufa Ufa Subí escaleras Me subí las escaleras Me subí las escaleras No sé dónde estoy Pero parece un lugar peligroso La verdad Parece un lugar donde No vendría así como que de visita A reponer las granadas Que ya perdimos Aire libre, wey Hace rato que no lo respirábamos, ¿no? Ok Parece que no hay nada ahí Ok Ok, wey Ok, wey Ok, wey Ok, wey ¿A ellos también? Ok, wey Y este Ufa A combinar Para combinar, wey Ya tenemos los poderes Otra vez Ya recuperamos los poderes Otra vez Ojalá te acerques, wey Ok, ok, wey Ok, ok, ok Y esta también Tiene una víbora de cascabel, wey No, no tiene una víbora de cascabel No tenía una víbora de cascabel Acá abajo Hay un tesorito, wey Vamos por el tesorito, wey Ok Hay que andarse con cuidado, wey Siempre respetando A la señora naturaleza, wey Con mucho cuidado, wey Ah, pues es el camino este, wey No mames Voy a subir ahorita ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira uno más! ¡Oh! ¡Oh! Lo que encontré Lo que encontré, wey Lo que encontré Ya se lo puedo vender Ya se lo puedo vender, wey Ya se lo puedo vender Ya se lo puedo vender, wey Ya Ya quedó, wey Ya quedó Miren, miren Pinche gato virolo, wey Examinar ahí, wey Esto incorpora todas las piedras, wey Ya lo logré, wey Anda con el pendiente ¿De dónde miércoles estaba eso? Hola Hola, bonero ¿Cómo estás? Amigo ¿Estás enojado, eh? ¿Qué hice aquí? Dice Nota de Krauser ¿Cómo le haces para conseguir estas notas, bonero? ¿Para quién trabajas? Hmm, qué raro Parece que el viejo Sadler desconfió de mí desde el principio Ya me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente A pesar de que el secuestro de Ashley salió a la perfección Dada las circunstancias, no tuve otra alternativa que recurrir a ella en búsqueda de ayuda Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así Siempre he creído que sus objetivos eran diferentes a los de Wesker y los míos Es la oportunidad ideal para descubrirlo Y luego, tras deshacerme de Leon y recuperar la muestra Y la enviaré a Wesker, los cuerpos de ambos, en una bolsa de plástico ¡No mames, Krauser! ¡Tú eres muy malo! ¡Uy, qué malote! ¡Hola, señor! ¡Hola! Voy de eso ¿Qué te celo? ¿Qué te celo? Te voy a celear, güey Esto, verás, verás ¡Ah! Lo vas a ver y vas a decir ¡No mames! ¡Qué buena adquisición, cabrón! ¡Qué bueno que me lo estás! Celeando ¡Ah! ¡I'll buy it at a high price! Sí, oye, esa no lo sé Sí, güey ¡Claro que sí, güey! ¡Claro que sí! En cualquier momento yo regreso, ¿eh? ¿Eh? Ahí quedamos unos chescos, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Yo, ahí quedamos, güey Ahí quedamos Ahí quedamos Sí, güey Sí, güey ¿Cómo que siempre te digo lo mismo? No, güey Sí, voy a volver Sí, voy a volver, ¿eh? Sí, voy a volver, güey Por cierto, me apresa necesito tu máquina de escribir, güey Quiero guardar Pero si voy a volver, güey No creas que no ¡Sale! Ahí quedamos, pues Ahí quedamos Ahí quedamos Quedamos, ¿eh? ¡Eh! Locotrón Locotrón ¡Quedamos, campeón! ¿Ahí queda esto? Oh, mira Un de este ¡Adiós, loco! ¡Adiós, locotrón! No sé si debería haber ido a investigar, güey Del otro lado A ver, espérame Es que Que se me imagina Siempre tengo esa pendiente, güey De que olvidé algo, güey No sé si ¿Te ha pasado, güey? No sé si te ha pasado ¡Uf! Ya me alcanza, cabrón Ya me alcanza, güey Para ¡Ojo! No puede ser, güey No puede ser, güey Ahorita vengo, güey Oye, por cierto Agarré un tesoro Ahí a un lado de ti, ¿eh? O sea Casi Lo encuentras tú, güey Sin tener que Pues Comprarlo Comprobar Puedo ver una puerta a lo lejos Tendré que encontrar Ah, no mames, güey Pensé que iba a encontrar algo ahí tirado O algo, no sé Pero bueno Volví Río Kiss Regresé Río Kiss, güey Vámonos Perdón, no, 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 no ¿Le puedo disparar eso? No, no puedo, no puedo No puedo, no puedo Olvídalo Olvídalo, güey No, olvídalo, amigo Olvídalo Olvídalo, amigo Olvídalo Ahora sí, güey ¿Sabes qué? Si te voy a comprar La mejora del Del Asalto, güey Ese No Qué pendejo De esta, güey Claro que sí, güey Claro que sí Me sorprende Me sorprende Que Que te Que te Pongas en ese plan, eh Me sorprende Pero sí Te lo compro, güey Me sobra dinero a mí Te lo compro porque Me sobra el dinero, güey Poquita coca, güey Nos alivianamos y corremos No hay nada aquí tirado No No hay nada aquí tirado Aquí, aquí Ahí y aquí Nada por aquí ¿Qué dice? G L W C L No sé cómo se pronuncia Pero Welcome A esta familia De un stream de mierda Con un jugador de mierda Que solamente intenta Hacer reír a la gente, güey Ahora sí puedo escribir ¿Por qué, güey? ¿Lo tenía que no? ¿No? ¿No? ¿No?